...con Facundo. Gracias por venir, Facundo. Gracias a ustedes y... Realmente nunca pensé que iba a estar acá, pero está bien, acá estoy. Y te tocó. Y me tocó. Como te puede tocar a vos, a cualquiera. Y como muy claro, el fiscal, con los elementos que tenía, o sea, como acusador, pidió homicidio simple, doloso. Con dolo eventual. Sabemos que es una fuerte figura, pero con el trabajo hecho justamente por Vivian y otra gente que tuve la posibilidad de conocer. Madre del Dolor. Que también nunca pensé que iba a cruzarme. Cosas que veías en los medios, ¿no? O leías en los diálogos. Justamente, yo veo el programa de ustedes y nunca pensé que iba a estar acá. Que te iba a tocar ser protagonista de una historia. Nunca pensé que iba a sentir esta sensación de impotencia. Realmente, en este caso, las pruebas están. Pero, principalmente, el motivo por el cual nosotros hicimos hacer una marcha donde contamos con el apoyo de la comunidad. Primero, para mostrarle a la sociedad y mostrarle a todos que hay una parte de nuestra sociedad que está movilizada por estos temas. Principalmente los amigos, la familia. Pero, más que todo, para que la justicia entienda que hay que dar ejemplos. Si no hay ejemplos, como usan este elemento para generar una realidad que es el homicidio simple. Yo creo que es homicidio por el momento que la persona utilizó el auto como un arma. Exacto. Esta persona, reconocido en el expediente... Es un chico de 25 años. 25 años. El acompañante reconoció que estaban borrachos, así técnicamente, borrachos. Eso es determinante. Borrachos. ¿Qué tenían? Dos y pico. Dos y pico, ¿no? 2.9. Estaban borrachos y había ido a cuatro lugares diferentes a tomar, a hacer camino. Claro. En ninguno de los cuatro lugares lo paró nadie. Claro. A pesar que Moreno es alcohol cero. Sí, como municipios y municipios que tienen esta normativa. Pero igual, alcohol cero 5 ya alcanza. Sí. Yo siempre digo, ¿por qué nosotros que hemos sonado este? ¿Por qué cuando una persona de la zona este tiene que ir a una fiesta en Capital, duda de tomar o volver y volverse a un remis? Y nosotros que hemos sonado este puede darse a una persona el lujo de ir a cuatro lugares diferentes, seguir tomando... Y subirse a un auto. Un auto, apretar el gatillo, y cuando impactó, porque no frenó nada, impactó directamente sobre la bicicleta de Vero, ¿qué hizo? Apretó el gatillo. Claro. Por eso yo creo que homicidio es y por supuesto el 2.9 tiene que darnos... Agravante. Agravante suficiente para que esta persona, lo que estamos pidiendo es la jueza de garantía Arduain, que es una justicia nueva porque ahí es un departamento judicial nuevo en Moreno. En Moreno. Que tanto hablamos de centralizar la justicia para que se pueda funcionar mejor. Ahí justamente es un ejemplo. Está descentralizada porque antes estaba en Mercedes, hoy está en Moreno y en Gerard Rodríguez. La posibilidad de que la jueza y también la Cámara, porque después hay posibilidad de la Cámara, como hizo la Corte de Suprema con el caso que estabas comentando vos, que dé señales claras a la sociedad de que alguna persona que suba un auto alcoholizado, en este caso borracho, o drogado, que sea juzgado como corresponde porque todos tenemos derecho a ser juzgados y que tenga la pena que dé un ejemplo y que la gente no vuelva a cometer el mismo error. Porque todos podemos cometerlo. Obvio. Todos. Pero tenemos que ser consecuentes de que si hacemos esto tenemos una pena y eso genera conductas educativas en la sociedad. Es interesante lo que plantea. Perdón que me meta en la entrevista, Pablo. Pero a mí me parece que es determinante esto que estamos hablando para separar las cuestiones. Los 2,90 de alcohol es lo que a vos te inclina la balanza para decir este es un asesino al volante. Porque puede ocurrir que una persona o cualquiera de nosotros venga manejando por una autopista a la velocidad reglamentaria atropelle a una mujer o a un hombre que va en bicicleta y estamos dentro de lo que es la negligencia e impericia de manejar. Algo culposo. Me explico. Digo, vamos a separar porque no todo incidente vial es igual. Obvio. Y el alcohol es determinante para estar hablando de esta carátula fuerte que vos decís. Yo te quiero decir algo. Esta persona es autopista que vos podés manejar a 130. Claro. Para poder haber bajado en la bajada a 100 Claro, venía a... Enroscado. Tenía que haber venido enroscado. Enloquecido. Claro. Él pasó directamente del tercer carril bajó. Claro. O sea, entre 80 y 100 se acuna la experiencia. Fuera de control. O sea, vos fijate a cuánto podía en el carril rápido. Seguro. Facundo, te llevo un poquito, yo sé que estás en la lucha, conociste a la Madres de Dolor, nunca pensabas que ibas a estar contando tu historia, uno ve miles de historias y lamentablemente nos va tocando a todos alguna vez tener que ser protagonistas. ¿Cómo vivían ustedes y qué pasó ese día? ¿Te cambió la vida? Mirá, yo te cuento, yo estaba con mis hijos en Federación, Entre Ríos. Entre Ríos. Con mis tres hijos. Por eso, esto lo cuento para que uno tome la sensación de que en la vida uno no está preparado. Primero, yo no estoy preparado para reemplazar a Verónica. Obvio. Pero tampoco uno está preparado para lo que tuve que enfrentar ese día. Jamás te imaginaste eso. No. Yo me puedo imaginar decir que un padre puede fallecer, una madre, uno estábamos preparado, una enfermedad, pero te puedo asegurar, yo estaba sentado en la mesa, habíamos ido a, nosotros a las cuatro de la tarde nos volvíamos de Federación porque yo tengo una agencia de turismo y habíamos con contingente con un grupo de amigos. ¿Tres hijos de qué edad? 18, 15 y 12. Y yo estaba sentado almorzando con mis hijos preparados para ir justo a ver por YouTube un partido de un equipo que seguimos y de ahí a las cuatro nos íbamos y en ese momento suena el teléfono y me dicen que Verónica había tenido un accidente. Lo primero que pensamos o alguien que entrena que se cayó, clavícula, bicicleta. Me dice, no, mirá que es importante. Me levanté a la mesa nervioso, mis hijos me preguntaron, digo, no, no, voy a hacer un llamado. Ahí llamé al entrenador en forma desesperada y me dice, venite ya, venite ya, pero necesitan un familiar directo y llamé a uno, a otro, nadie me quería atender y en ese momento pasaron dos, tres minutos, nadie me quiso decir la palabra pero me dice, venite ya, ya, trae a los chicos ya, ya y ahí me di cuenta que me estaban diciendo lo que no me querían decir. ¿Viajaste con esa incertidumbre? No, 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 ya porque ya sabía que, o sea, porque yo ahí me contacté con una gente amiga, con todo el mundo, ya sabía de la situación, pero imagínate, me fui a contener con todo el grupo de contingentes de amigos que estaban ahí, que nos conocen y no te puedo asegurar que yo a nadie lo pondría en ese lugar que es caminar durante cinco cuadras pensando cómo le decís a tus hijos. Claro, claro, terrible. ¿Cómo haces? Porque uno piensa primero y dice, no, no le digo nada hasta que lleguen, se enteren, que lo abracen todos los familiares, pero ¿cómo haces? Durante cinco cuadras pensé y hoy la única imagen que tengo es la imagen caminando, llegando a la esquina de mi hijo mayor, el 18, me levanta el celular y me dice, papá, ¿es verdad esto? O sea, que no hizo ni falta que le diga, levantó el celular y me dijo, papá, ¿es verdad esto? ¿Esto le pasó a mamá? Y ahí me cambió la vida. A partir de ese momento, o sea, cuando me dijeron todo lo que me dijeron, no había tomado reacción hasta que me dijeron esto. Tampoco me habían dicho en ese momento que un borracho, nada, o sea, un accidente, mi vida me cambió desde que vi la cara de mi hijo, me dijo, papá, ¿es verdad? Imagínate que tenía mi hija de 15, mi hijo de 12, tener que enfrentarlos, abrazarlos, tener el resto del contingente de personas todo abrazado. Mi hijo dice, me quiero volver ya, por suerte tengo amigos en Entre Ríos, la misma gente del hotel, me trasladaron. Y está bien, la verdad conté con todo el apoyo de los amigos, más de los que todos que fui ayer para poder despedir como se merecía Verónica, poder hacer el, porque el primer miedo era si podíamos despedirla, porque no hay cosa peor a veces también cuando te pasa una cosa de esta que no tenés la posibilidad de despedir al cuerpo, ¿no? Porque es algo tan duro, pero por suerte pudimos despedirla, mis hijos la pudieron despedir, mi hijo lloró como, nosotros estamos transitando, pero la realidad, yo a nadie le recomiendo, a nadie, yo creo que nadie está preparado para ver a tus hijos sufrir, nadie está preparado, nadie. O sea, los adultos estamos preparados para muchas cosas y tenemos fuerza, pero ver la cara de un hijo no hay que estar preparado. Por eso, la marcha fue para no paralizarme, porque la primera reacción que puede pasar es paralizarme. Sí. Hicimos esta marcha ayer con gran esfuerzo y con gran colaboración de todos los amigos, de la familia y todos, ¿para qué? Para sentir que no nos paralizamos. Y ahora sí, dejar en la mano de la justicia del hombre, porque esta es la justicia del hombre, dejar que se tomen las medidas pertinentes. Pero sabemos que las acciones tienen que ser las correctas porque hay un trabajo de hecho muy grande de mucha gente. Como Vivian hizo, cuando Vivian tuvo su primer caso, ella no tenía nada a favor, todo en contra. Sí, sí. Todo en contra. Y luchó, y luchó, y era su hijo. Esto estamos menos preparados para ver un hijo. Aparte, un caso brutal, el de Vivian que lo venimos siguiendo hace décadas. Pero vos pensás que nadie, a un hijo menos. Menos, obvio. A un hijo menos. Nosotros estamos a la vida para una función. Pero uno perder un hijo no está preparado. Por eso, lo que pido es justicia del hombre, que la jueza que tiene el caso confirme, porque uno puede decir está bien, puede tener atenuante, tendrá menos o no. Tenía 2.9 alcohol. Paró en cuatro lugares a tomar. Yo creo que hay tantos casos ahora, yo siempre los marco, Mariano, querido Facundo, que están marcando precedentes. Es el caso de la inspector Choque en Canal 7 con este tipo que está preso, que nunca me acuerdo el nombre. Eugenio Beppo. ¿Cómo? Eugenio Beppo. ¿Beppo? El caso de Julián, el piloto de Aerolíneas, el abogado que lo arrinconó contra un paredón y lo terminó a los pocos días matando de la lesión que le provocó. Y ahora tenemos algún otro... Bueno, la Corte Suprema con el caso de Aliberty, hoy, que ratifica lo que dijo... Son cosas que se van juntando... Pero no quedan libres. No quedan libres. Porque ahora hay un... La sociedad argentina creo que le hizo entender a la justicia porque si no es una forma muy sencilla. Salimos con un auto, nos emborrachamos, nos drogamos, matamos gente y decimos, no, che, un accidente. Esto no es un accidente, esto es un homicidio. El tema es que uno dice, está bien, pero las cárceles, dejarlo en la cárcel, que tenga un juicio justo, sí. Pero, ¿qué pasa? Si vos salís de prisión, puede ser que no entorpezcas la causa. Pero, ¿dónde está el ejemplo? ¿A vos qué te hace, qué te da más tranquilidad y a tus hijos o por tus hijos? ¿Está preso este tipo? A ver, a mí no me va a devolver a Verónica. No, ya sé. No me la va a devolver. Pero, ¿qué te da tranquilidad? Yo siento que si Verónica ha perdido su vida, otras madres han perdido sus hijos y no generamos un precedente claro donde la persona que se sube en auto con alcohol sabe que su vida le va a cambiar, no sirve para nada. Exacto. Lo que tienen que entender las personas que se suben como hoy una persona, como del ejemplo, va a la ciudad de Buenos Aires, va a una fiesta, duda si toma puede devolver. Claro. ¿Por qué? Porque alguien lo va a controlar. Si vos tomás y pasa algo, tu vida tiene que cambiar. Exacto, como cambió la tuya. Como cambió la mía. Para mal. Yo hoy llego a mi casa están mis hijos y hoy cuando ellos caigan como hoy mi hijo más chiquito, si lo ven en las redes sociales, hoy está cayendo. El chiquito es el de 12. El de 12. Si vos mirás los poteos, yo me parto al medio. Sí, sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo es el día a día de un papá con tres chicos? ¿Cómo es hacer de papá, de mamá? Mira, yo tengo la fuerza para hacerlo porque tengo la fuerza pero lo más difícil es lo que viene. Hoy tengo la fuerza, lo que viene. Los chicos necesitan una madre, la madre no se reemplaza con nada. Hoy, como le dije ayer en la marcha, abrí mi corazón y mi casa para todos los amigos que realmente a mis hijos hoy lo están conteniendo. Pero eso es como le digo a mis hijos. Acepten los abrazos, acepten todos los que le dan porque lo hacen de corazón pero después los tenemos que construir nosotros. No nos queda otra cosa. Esto es el tránsito. Esto es el tránsito. Y es tu lucha hoy. Por eso, yo quiero que esté preso pero no porque tengo odio, porque tengo venganza, porque a mí, a Verónica no la van a traer que la necesitan mis hijos. No la van a traer. Pero que quede claro que el caso de Verónica más otros casos de otras madres o parientes que han sufrido sea claro que la mente del ser humano cambie y sepan que si destruyen una vida de otro se le destruye su vida también. Exacto. Que se paga. Se paga. El argentino tiene que tener miedo a salir a manejar. Claro. El argentino tiene que tener miedo y tiene que representarte que si pisa el acelerador o toma una copa o lo que fuere puede representarse la posibilidad de matar, ir a prisión y tener arruinada también su vida. Pero por supuesto. Esto no lo vamos a solucionar. Y también el tema de que algunos dicen pero iba por la autopista es circunstancial. Bueno, pero yo contaba que fue por la autopista por la cuestión de inseguridad. Pero de inseguridad porque en Moreno en el arroyo los perros que están a 200 metros te roban. Te ponen uno adelante y uno en un costado. Eso va a ser en materia civil. Eso va a ser discutible en materia civil. En materia penal esta persona pasaba una moto pasaba un colectivo vos pensás un colectivo que justo bajaba. El tipo se clava al colectivo muere de 50 personas. O sea, acá el tema es el alcohol 2.9. Totalmente. El tipo decidió gatillar cuando se subió arriba del auto. Con 2.9 la persona está demostrado y están los elementos acá hay una cosa muy importante acá también se presentó seguridad vial con una cantidad jurisprudencia para ayudar en ayuda al juez para decir si tenés alguna duda acá están todos estos casos. Yo no sé si este tipo el asesino de tu mujer no acumulaba no sé qué cantidad de infracciones por alta velocidad. Había 280.000 pesos en el auto. 280.000 pesos había de multas. Multas por exceso de velocidad. Había elementos que es como dice es un elemento más pero acá es claro. Bueno, pero si vos acumulás falta por exceso velocidad significa que no es una conducta de un día. Y también otra cosa clara algunos dicen pero paró no, paró en el estado que estaba no tenía posibilidad de paró ante el impacto y atrás automáticamente paró un policía civil y fue el que llamó el que por el cual vino la policía por el cual el tipo estaba en tan condición de manejo que se permitió que saquen sangre que le hagan porque no podía no podía estar en sí mismo. El otro caso brutal que tuve aquí a su pareja hace días Marcela en los bosques de Palermo otro caso tremendo y una vida que cambia Mariano te preguntaba cómo es el día a día se habla de ver en la casa se trata de no hablar de ese momento Mirá es que a nosotros hoy es un momento de tránsito donde hoy estamos expuestos a través de las redes expuestos son todas estas mismas fotos que vos mostraste y todo son lo que era ella esa sonrisa por eso hoy estamos en este proceso donde los chicos hoy siguen viendo a la madre siguen viendo su sonrisa siguen viendo a la persona vos pensás que ella estaba entrenando para este domingo iba a ser un half que es un medio Ironman en Entre Ríos junto con mi hijo estaban planificando junto el viaje y en el mes ahora de mayo había abonado para ir al Ironman que quiero marcar esto ¿por qué estaba entrenando tanto? porque ella también fue consecuencia de la pandemia porque ella se había anotado en el 2020 había abonado eso cuando se lo reconocieron ese dinero para poder participar no hay que justificar nada acá el problema es de la otra parte claro no nosotros no estamos justificando nada sino mostrar la pasión que uno o sea ni nadie tiene derecho que por qué arriba la autopista que por qué abajo que por qué cuidado porque en sede civil te van a cuestionar claro cuidado porque en la causa civil mira a mí la causa civil es un complemento de la penal yo no estoy buscando nada vas a escuchar de todo vas a escuchar de todo exacto y tener la fortaleza pero yo tengo la fortaleza de ver las presentaciones que harán los abogados que son totalmente que no van a radiar pero está bien pero yo tengo que ser fuerte hoy tengo que ser fuerte para mis hijos y también para dejar la imagen de esta persona bien claro esta persona que era muy linda persona que era Vero que ponía pasión por lo que hacía y eso es lo que quiero que mis hijos se queden con esa imagen una persona que tenía una sonrisa y que tenía pasión por lo que hacía porque se levantaba todos los días a las 5 de la mañana imagínate que el celular de ella el día martes me sonó a las 5 de la mañana porque el celular no se lo había llevado por miedo que le roben porque para que sepas la cosa estuvo casi 2 horas viendo quién era porque no tenía ni celular ni documento ni nada por miedo a que le roben por eso estuvo varias horas tratando de ver quién era estuvo como a NN y el celular a las 5 de la mañana me sonó a mi casa o sea todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar para ir a entrenar por eso queremos dejar esa imagen cuando pasan estas cosas uno tiene necesidad de saber del asesino no nada ni sabés quién es no me interesa no me interesa nada yo lo único que quiero tu energía está puesta en otra cosa mi energía está puesta en mis hijos hoy mi energía está puesta en mis hijos en que los amigos me acompañen en este proceso y la justicia del hombre dirá la marcha la hicimos ayer para visibilizar para que se vea la realidad que vive hoy cualquier persona que sale a la calle y puede cambiarte tu vida en un minuto en un minuto mi vida vuelvo a repente como dijo cuando mi hijo me levantó el celular a partir de ese momento cambió mi vida y no se va a cambiar con nada eso por eso ni con el preso ni con la indemnización nada eso no tiene primero la indemnización es la cuestión de la justicia civil obvio la penal por supuesto me interesa porque si no como hablé en su momento cuando la conocí a Vivian si no todo ese esfuerzo esa gente cuando a uno le pasa tiene que acompañar porque si no hacemos eso todo se pierde estaba pensando Pablo en esa imagen que nos relataba Facundo muy impresionante de su hijito de 18 años levantando el celular estaba pensando que a veces los niños los hijos los hijos aparte de este tercer milenio muchas veces son sabios y quizás en un punto también te ayudaron o te allanaron el camino el momento tan difícil de tener que comunicar y si hoy si porque fue duro fue duro pero los chicos transitan en el momento hoy a la mañana mi hermana mi padre falleció en una forma traumática y mi hermana que tenía una edad de 18 años ella me mostró lo que hizo cuando tenía 18 años que era en un cuadernito poner la foto de mi padre notaciones y todo hoy los chicos eso lo reemplazan por los posteos en Instagram y en Facebook para mostrar a todos que necesitan ese cariño y ese abrazo grande y realmente gracias a Dios gracias a todos los amigos ahí los estamos viendo cuando eran más chiquititos ahí mira esa foto justamente esa foto es el Iron Man del año 2019 cuando fuimos juntos no hace tanto no en 2019 ella logró hacer el Iron Man en Brasil con un gran esfuerzo pensá que fueron 17 horas de competencia continúa y ahí en la remera de mi hijo mayor de verde dice Berotín ah si mira ahí dice Berotín el más chiquito el de 12 que juega el fútbol argentino de Merlo que mañana juega el partido y eso poquito y mi niña de 15 que imagínate una nena de 15 años que lo más necesita en este momento una madre mira sabes que te entiendo porque yo tengo un nene de 18 una nena de cumple 15 y un nene de 12 igual así que puedo puedo ponerme en tu piel esta tarde escucho estoy escuchando atentamente la nota que que te estamos haciendo y la verdad es que es una son tres edades que necesitan tanto de la madre mucho tanto así que puedo entender te puedo entender lo que sentís yo dejé no estoy yendo a mi trabajo pero no haga lo que haga y mirá que hago esfuerzo tu cabeza está en otra cosa no 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 mi cabeza está en mis hijos pero haga lo que haga siento que todo va a faltar a mis hijos para poder ellos estaban acostumbrados a que la madre lo llamaba y decía ¿qué estás haciendo? ¿hiciste tal cosa? ella terminaba me contaba las compañeras ella como si iba temprano y los chicos se levantaban ella a las siete de la mañana salía de la pileta agarraba el celular y dijiste ¿te levantaste para el colegio? o sea eso los chicos ese cariño esa energía que las madres los varones somos diferentes a pesar que podemos poner todo de nosotros no estamos a la altura por más que pongamos todo no estamos a la altura somos distintos como también la madre cuando falta claro cuando falta un padre también un padre no es reemplazable pero a veces hay madres que son madres padres madre padre nosotros madre padre es más difícil padre madre más difícil yo que estoy viviendo estos días así te puedo asegurar hago intento estarlo más presente mentalmente porque presente estoy pero mentalmente para poder hacerle sentir ese calor que represento a la madre y me falta tanto por delante y si vos tenés la misma edad vos sabés mi hijo estaba empezando la universidad este año empezaba el primer año de la universidad está en la cabeza a otro lado ya nos quiere ir está viendo qué hace ¿cuál es el momento del día más complicado? no el momento del día es enfrentar a la mañana cada uno o sea el más chiquito le agarro fiebre la nena se quiere detenir el más grande no me quiere ir a la universidad todos líos todos líos o sea vamos a ser reales todos líos pero tengo que tener la interesa para comprenderlos escucharlos y transitar con ellos en este momento no me puedo poner a hacer lo que hacía antes y además vos también estás complicado y te sentís mal ¿Verónica tenía padres vivos? no el padre falleció y tenía la madre encima de esto la madre internada en el hospital de Merlo ella había salido temprano para volver a las 10 de la mañana a ver a la madre o sea la madre ahora le dio un de alta está está en el lugar donde estaba ella que estaba en un en un hogar pero también está en un proceso ahora sí y encima en una situación tan dura para nosotros porque es como que está negando la realidad y más gente también le pega a nuestros hijos todo un combo muy duro un combo que realmente no se lo deseó a nadie y que la vida cambia por una negligencia asesina de una persona y que voy a repetir la marcha y estar acá presente es en homenaje a Verónica y en homenaje a toda la gente que lucha para que esto sea justicia y que la sociedad madure y se dé cuenta que estas cosas no pueden ocurrir y el que los hace que tenga el castigo que corresponde con un juicio justo y que llegue al juicio y que llegue al juicio en el lugar donde tiene que estar en la cárcel en la cárcel bueno Facundo un gusto conocerte lamento muchísimo lo que pasó y gracias a ustedes estamos a tu disposición para lo que quieras difundir y esperemos que no tenga a ver esperemos espero de corazón que no tenga que hacer nada más que la justicia el hombre no me dé el cachetazo que esta persona quede libre hasta el juicio porque sería realmente un cachetazo a mí a mi familia a los amigos y a la gente que lucha para que esto no se va a aparecer y a Verónica Verónica es la persona que se la llevaron por eso en homenaje a ella hacemos lo que hacemos exacto los amigos que quiero quiero agradecerles a todos a todos porque realmente tienen una tarea importante ellos los amigos que es acompañar a mis hijos en el crecimiento un beso en todo bueno un beso a los chicos cuídate y lo que necesites acá estamos muchas gracias por permitirme estar acá un gusto que hayas venido y y lamentamos mucho lo que te pasó y lo que marcaste te tocó a vos mañana a mí pasado al otro pasado a usted a cualquiera a cualquiera en una jungla estamos en una jungla y somos civilizados no debería ser así exactamente gracias por venir cuídate y mucha fuerza con los chicos gracias gracias a ustedes